Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video más de este canal. Hoy les traigo el primer video de esta serie de videos para el 14 de febrero. Y son unos regalos súper, súper sencillos. Bueno, yo pensé que he dado más regalos cuando iba en la escuela. Entonces, un regalo es para regalar en la escuela, para regalarle a tus amigos o a algún conocido de la escuela. ¿Y por qué te digo esto? Porque vamos a regalar unas plumitas con una decoración extra. Pero pues es algo que les puede servir durante mucho tiempo. Mientras estás en la escuela. Estas plumitas que te digo son como estas. Cada una tiene pues un mensajito especial. Esta nada más dice como feliz día de San Valentín. De mejores amigos. Una de amor. Y también pues a lo mejor y si tienes el valor o si quieres aventurarte en este 14 de febrero. ¿Un quieres ser win-win? Y pues es una pluma. Así que te puede servir mucho. Igual si ya trabajas o estás en una oficina también puedes hacer esto. Realmente es algo muy sencillo y muy económico. Y el otro es más o menos una manualidad. En realidad no tiene mucho uso. Pero es un detalle súper bonito. Y a las mujeres usualmente nos gustan mucho ese tipo de detalles. De esas cosas que no sirven para nada. Pero que te encantan. Y son estos flamingos corazón. Que son muy bonitos. Son rosas. Y además también tienen pues un detalle secreto aquí adentro. Entonces les voy a enseñar a hacer estos dos detalles para San Valentín. Espero que les gusten mucho y vamos a ver cómo se hace. En este DIY vamos a utilizar hojas de colores. Borrador, sacapuntas, lápiz, plumón, lápiz adhesivo, tijeras. Y las plumitas que quieras regalar. Lo primero que vamos a hacer es doblar nuestras hojas de colores a la mitad. Y cortarlas para utilizar solo media carta. En esa media carta vamos a dibujar un corazón grandote. De la manera en que a ti te salga mejor. Y después vamos a recortarlo. Ya que tenemos todos nuestros corazones recortados. Puedes hacer los que quieras en las hojas de colores. Vamos a proceder a pegarlos en la otra mitad de nuestra hoja carta. Que utilizamos. Vamos a pegarlos con el lápiz adhesivo. Haciendo un contraste para crear una especie de marco a nuestros corazones. Ya que tenemos todos nuestros corazones pegados. Vamos a recortarlo dejando aproximadamente entre 1 y 2 centímetros de marco para nuestros corazones. Eso depende de cómo te guste a ti. Y ahora vamos a empezar a decorarlos y ponerle los mensajitos que nosotros queramos. Estos mensajitos pueden ser para algún amigo, para tu novio o para quien tú quieras. Ya que tenemos todos nuestros corazones vamos a hacer una especie de pestañita atrás para sujetar nuestra pluma. Vamos a hacer un arquito dejando dos pestañas y las vamos a pegar de la siguiente manera. Al final se lo vamos a meter en nuestra pluma y ya está. Podemos regalarlo a quien nosotros queramos. Para nuestro siguiente DIY vamos a utilizar hojas de color rosa, tijeras, lápiz, borrador y sacapuntas, plumas en color rosa, limpia pipas en color rosa y lápiz adhesivo. Vamos a utilizar solo la mitad de nuestra hoja y la vamos a doblar a la mitad. En esa mitad vamos a dibujar un corazón dejando una pequeña pestañita para que quede especie de cartita y vamos a recortarlo. Recuerda que al recortar no tienes que cortar esta parte de la orillita para que se pueda abrir tu carta. Y después lo único que vamos a hacer es con el sobrante de nuestra hoja vamos a cortar un pequeño piquito como de pájaro. Ahora con un marcador vamos a pintar la punta de nuestro piquito de color negro y después vamos a hacer una rayita como de la boca del pájaro. Y por último vamos a hacer un ojo solo haciendo un circulito dejando en medio algo. Vamos a cortar 5 centímetros de nuestro limpia pipas y el resto lo vamos a cortar a la mitad. Con la primer parte de nuestro limpia pipas vamos a hacer una S simulando el cuello de nuestro pelicano de la siguiente manera. El resto de nuestro limpia pipas lo vamos a utilizar para hacer las patitas. La primera es una L y el siguiente es como un rayito. Ahora vamos a utilizar nuestro lápiz adhesivo para pegar la cabecita de nuestro pelicano a la S. Y después vamos a unir las patitas a la parte de abajo del corazón que es en donde está la V. Por último vamos a unir el cuello a nuestro corazón que es el cuerpo y al final ya nos va a quedar nuestro pelicano completo. Ahora lo único que vamos a hacer es abrirlo y empezar a escribir nuestro mensajito de amor o de amistad que queramos y a decorarlo todo muy bonito. Esto es pues dependiendo de tu estilo y dependiendo de cómo quieras la decoración. Al final solo vamos a cortar nuestra pluma a la mitad y pegarle la parte como más peluchona al corazoncito. Y así es como queda ya con todo de colita y patas y cuello. Si les pareció el video espero que les haya gustado mucho. Recuerden que si hacen alguna de estas manualidades me encantaría, me encantaría verla. Así que tómenle una foto y me la mandan por mis redes sociales. Les dejo aquí abajo en la cajita de información todas mis redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram. Para que estén en contacto conmigo todo el tiempo. También aquí abajo hay una zona en donde puedes dejar tus comentarios si quieres ver algún video en especial. O si quieres que yo te ayude o te enseñe a hacer cualquier cosa me lo puedes decir. Igual puede que no tenga que ver con el 14 de febrero o si quieres ver algo para este 14 de febrero. También me lo puedes dejar ahí. Si te gustó este video dale pulgarcitos arriba. Si te gustan todos los videos de este canal suscríbete. Aquí abajo hay un botoncito que dice suscribirse. O si no aquí arriba te dejo un anuncito que va a decir suscribirse. Muchísimas gracias por ver este video. Recuerda compartirlo en tus redes sociales con tus amigos para que ellos también puedan hacer estas manualidades. Y nos vemos al siguiente video. Bye. Chau. Chau.